O una cuatrin Una cuatrin Hoy no quieren nada Y yo también quisiera Yo también quisiera muchas cosas Miren esa lindura Ay que bonito copito Mira Yo también quiero pedir Que quiero Que mi compa Eco y Ángela Hola amigos como están Bienvenidos a mi canal Eco Tamarindo Aquí están, yo soy Ángela Yo soy su compa Toco Yo soy Ángela Salazar ¿Del equipo? ¿Cómo se llama el equipo que se calca de normal? Activa Team Activa Team, bueno pues Tiene muy bonito nombre, suscríbanse al canal de Activa Team Esta bolsa que están viendo aquí Yo la compré para mí Pero no la voy a usar, está nuevecita Tiene un precio como de 4 mil o 5 mil pesos Más o menos está en Mercado Libre Es de marca Coach Y esta bolsa que están viendo aquí La voy a donar Si no entienden, la voy a donar para esta navidad Van a decir ¿A quién se la voy a donar? Que a quién le interesa esa bolsa La voy a donar para ¿Vamos a hacer una rifa va con Patoco? Una rifita La vamos a rifar Y todo lo que se recaude de esta bolsa No importa que rebase lo que cuesta No importa porque Todo lo que se recaude Se va a comprar de regalos Para niños y para niñas ¿Ok? Se le va a regalar A los niños de escasos recursos Los demás escasos recursos Que sus papás trabajan mucho Y que no les rinde No hay suficiente ingresos Como para que le compren Juguetes O a veces Santa Claus Llega tarde ¿Si me explico? Y por si a veces no llega Santa Claus Pues uno la tiene que llevar ¿Verdad Ángela? Si Entonces ¿Cómo la ves? ¿Tú está bonita la bolsa? Si Está bien Voy a hacer unos 100 boletos De A 100 pesos cada uno Lo vamos a dar Para que se vayan rápido Y si se venden los 100 Pues van a ser 10 mil pesos Que los 10 mil pesos Se van a comprar de juguetes Y si son 5 mil Pues 5 mil nada más Así es que Pueden ir apartando Tu número Tu boleto Y este Pues Ahí les encargo mucho Este apoyo Es para una nole causa Entre más números Compren Es mejor Porque vamos a alegrar A más niños Así es que esta Navidad Que no esté Tan triste Para los niños Que están Más al alcance de nosotros Es imposible Llevarle a todos Santa Claus me va a ayudar Yo sé Así es que Ahí les encargo Por favor Compartan Este video Y que la bolsa Se vaya Lo más rápido posible Yo creo que La vamos a rifar Como el 21 O 22 de diciembre Para que me dé margen De ir a comprar Juguetes Si es que todavía Me deja Lo que sea es bueno Saludos para todos Los que nos apoyan En el canal De Angela En el canal Del Compa Toco Si no se han suscrito Suscríbanse Estén pendientes De todo De mis amigos Los Canis De Activa Team El nuevo canal Que acabamos Que ya tuvimos Nuevo video Hace cuatro días Apóyenlo Denle like Es importante Para los niños Van aprendiendo Un nuevo canal Y traen ganas De triunfar Así es que Sin ustedes No somos nada Y ayúdenos A ayudar A más gente Toco ¿Qué opinas tú De esto que vamos a hacer? Muy bien Oye ¿Comiste mucho pan? ¿Estabas con la empanada? Macizo Tiene pedazo Ahí todavía De cajeta Y yo ya me voy A comer mi empanada Te compré una de fresa A ti ¿Qué opinas tú Angela De lo que vamos a hacer? ¿Tú qué pediste A Santa Claus? ¿Qué es lo que me dijiste? Es un hermanito Ya le dije a mi mami Ajá Es un hermanito Y un Comida A los niños De la calle A los que no tienen casa A los que no tienen hogar Eso fue lo que Me conmovió más a mí Para hacer esta noble causa ¿Qué pasa Angela? Pues es imposible Llevarle comida Y más esa noche Que Esa noche Pues queremos estar reunidos Nosotros Y pues Ojalá que Y pasado mañana Vamos a hacer Una pasada Ay que chilo Me invitan Apóyanos para que Varios niños Estén felices ese día ¿Tú qué pediste Para Navidad Angela? Andrea perdón Y salud Para la demás gente Que Que está en la calle Que necesita ayuda Ok ¿Y tú ¿Tú qué pediste? Pedí Un Nintendo Switch Para grabar Mis videos Jugando No te vayas Rodolfo Ajá Y pedí que Ya no se quema ¿Tú qué pediste Rodolfo Para esta Navidad? No ¿Qué pediste? Dime la verdad Que ayuden a los niños No Pero no pediste juguete Para ti Yo también Que ayuden a los niños ¿Sí verdad? Sí Ojalá que toda la gente Que está viendo este video Si Si no quieren comprar un boleto Pero quieren aportar un juguete Pues vamos a hacer un Un centro de acopio ¿Verdad? Vamos a hacer un centro de acopio De juguetes Y se los hacemos llegar La pura La pura Navidad El puro 25 de la mañana Nos vamos a repartir Los juguetes de los niños ¿Verdad Rodolfito? ¿Qué creen amigos? Que en lo que estoy haciendo el video Me llama mi amigo Ariel Rivas El representante de Tamarindo Norteño De la compañía Toro Music Enterprises Mi compa Ariel Le platiqué Cómo está el rollo De la rifa De la bolsa Que para La causa que lo estamos haciendo ¿Y qué creen? Me está diciendo Que él también se une a la causa Y que va a poner 5 mil pesitos 5 mil pesitos Que se van a comprar De juguetes más De lo que se va a juntar De la bolsa Así es que Estoy bien contento Bien emocionado Porque esto se va a poner Muy bueno Vamos a alegrar a muchos niños Y ustedes También van a ayudarme Así que Vamos para adelante Así es que Échale ganas Dígale A toda la gente Échale ganas ¿Algunas palabras Que quieras agregar aquí? No, pues no tengo Ni una palabra Saluda a toda la gente Te saludan en los videos Dicen saludos Para mi compa Rodolfo Saludos de parte De mi compa Rodolfo No, de su compa Rodolfo Dígale Saludos De su compa Rodolfo ¿Para quién? Para todas las personas Para todos los que están procurándote Ah, pues ya vieron Que tenemos el apoyo De estas criaturas Allá está la Kimberly Que le da vergüenza salir Pero Kimberly ¿Qué pediste tú Para Navidad? Yo todavía no me decía Todavía no le hace la carta Santa Si quiero una patineta Una patineta es normal Ajá No Pero no estás Decidida No O una cuatrin Una cuatrin Oye, no quieren nada Ah, y miren Y yo también quisiera Yo también quisiera muchas cosas Yo no Miren esa lindura Ay, qué bonito copito Mira Yo también quiero pedir Que quiero Que Que mi compa Eco Y Ángela Que conociéramos A mi compa Rodolfo Para que Para que nos enseñe A cocinar tan rico ¿A quién? A mi compa Rodolfo Si no lo conoces ¿De aquí el tamarindo? No, de Culiatán Hoy compa Rodolfo Y pues quien quiera que sea Usted procúrenos Para que nos enseñe A hacer un guisado O algo Hace comida bien rica Hizo un invento De Cuatro carnes Cuatro quesos No sé Y Y lo quiero conocer Ya está Saludos Para el compa Rochi Y yo también Quiero pedir otra cosa A ver Que yo La nana Y la margen Y la tía Conociéramos A mis pastelitos Ah bueno Entonces saludos para Gris Mis pastelitos Si nos van a mirar aquí Etiquétenla por favor Para que se den cuenta Que mi hija Ángela Y mi sobrina Quieren conocer a Gris Mis pastelitos Así que Ahí nos vemos Bye Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para todos De parte De su amigo Eco Tamarindo Y su compa Taco Y su amiga Ángela Y Andrea Ok Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!